Cuando cantamos al mundo Mensajes de alegría y amor Cuando cantamos sembramos Un reino de justicia y de verdad Cuando proclamamos nuestra fe Cantamos proclamando la verdad Cantamos para un mundo venidero Aquel que solo Cristo pudo dar Sembramos las canciones de alegría En tierra donde crece la maldad Buscamos el amor y la esperanza Amor que solo Cristo pudo dar Esto sirve hermano Con el Espíritu Santo Cuando cantamos al mundo Mensajes de alegría y amor Cuando cantamos sembramos Un reino de justicia y de verdad Y goza La presencia del Señor Cuando proclamamos nuestra fe Cantamos proclamando la verdad Cantamos para un mundo venidero Aquel que solo Cristo pudo dar Sembramos las canciones de alegría En tierra donde crece la maldad Buscamos el amor y la esperanza Amor que solo Cristo pudo dar Música A vuestra ¿Qué pasa? Música 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 Gracias por ver el video